¡Ah! ¡Ah! ¡La señora Betty! ¡La señora Betty me está persiguiendo! ¡Me va a agarrar! ¡Me va a agarrar! ¡No mires! ¡No mires hacia atrás! ¡Ah! ¡Te dije que no mires hacia atrás! ¡Cerra la puerta ahí! ¡Ah! ¡Menos mal! Ok, Mr. Betty, llegó el momento de pelear vos y yo contra el mundo. Mentira, vos y yo contra el mundo, no. ¡No puede ser! ¿Quién es esta vieja loca que me tiene encerrada acá en la guardería? ¡Necesito escaparme! ¡No entiendo por qué mis papás me dejaron acá! ¿Es una vieja o es un perro con la cara arrugada? ¡Eres un ogro! ¡Ay, no sé, chicos! ¡De verdad que creo que es una vieja! Ok, chicos, estamos en problemas. ¡Nos encontramos acá, encerrados en la guardería! ¡Miren el tremendo solazo que hay! ¡Ah, no! ¡Es el reflejo de la ventana! Pero bueno, está la señora súper, pero súper malvada ahí esperando atraparnos, aunque está hablando por teléfono. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Es el momento! ¡Es ahora o nunca! ¡Tenemos que escaparnos! ¡Sí o sí! ¡Ah, abrimos la puerta de la guardería de la jaula! ¿Por qué está mi foto ahí? ¿Qué está pasando? ¡Un a más! ¡Ey, soy Cito! ¡Y hola, señora Betty! ¿Cómo se llama, chicos, esa señora? Bueno, no tengo ni idea. Vamos a escaparnos porque no aguanto más. Ok, chicos, esto se está abriendo. ¿Y el otro? ¿Y el otro cómo se abre? ¿Tendré que tocar algún botón o algo? No, no tiene sentido esto. ¡Ahí está! ¡Ahí se abrió! ¡Saitemos! Sí, sí, sí. Vamos a escaparnos de una vez. Yo no entiendo de verdad por qué mis papás me mandaron a este lugar si yo me porto muy, pero muy bien. Bueno, en realidad creo que se iban de vacaciones y por eso me dejaron acá. ¡Ah, ah! ¡La señora Betty! ¡La señora Betty me está persiguiendo! ¡No puede ser, Betty! ¿Por qué? ¿Seguí hablando por teléfono que te están llamando? No, gracias. Me voy a agarrar, me voy a agarrar. No mires, no mires hacia atrás. ¡Ah! Te dije que no mires hacia atrás. ¡Cierra la puerta ahí! ¡Ah! Menos mal. Eso sí que estuvo cerca. Y encima, chicos, sigue hablando por teléfono como si nada. Vamos a tratar de escaparnos por la tubería, chicos, porque si nos escapamos por la puerta, la señora Betty nos va a agarrar. Vamos, vamos, Betty. Escápate de Betty. Chicos, el teléfono. No me digan que puedo usar el teléfono para hacerle una broma telefónica, Betty. Muy astuto, Simpson. Imagínense, sería genial. Sería ultra, pero ultra genial. Apoyamos la caja. ¿Ya me puedo escapar con esto? ¡Bien! Sí, puedo entrar, menos mal. Yo pensaba que no iba a llegar, pero no hizo falta la tercera caja. Como todos los videos, me siento una rata del laboratorio. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? Siempre ando caminando por los ductos, escapándome por las alcantarillas. Y ahora, chicos, está cerrada esto. Ah, ok, tengo que subir por acá, supongo. Uy, qué difícil. ¿Qué es esto? No aguanto más. De verdad, me quiero ir a mi casita. Prefiero que me cuide un perro antes que me cuide la señora Betty. Otro celular, chicos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos teléfonos? Eso no lo puedo usar. Vamos a saltar por las cajas y... ¿Y ahora? Y ahora estoy demasiado perdido. No me digan que puedo agarrar las cajas y tratar de armar algo. No sé, no sé. Supongo que tengo que saltar acá. Estantería, estantería. Tubo. Y ya saltamos. ¡Bien! Pero es un laberinto. Y encima está todo con electricidad. Me voy a terminar acá frito, como un pollo frito, todo electrocutado. Ah, no, 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 no. No hace falta. ¡Uy, guardadigo! ¡Sí, hace falta! Voy a hacer un tremendo pollo frito. Un pollo fritazo. Vamos a tocar el botón y dice, ¡Cuidado! Mucho peligro. ¡Alta tensión! Sigamos corriendo. Escapando. ¡Dale que falta muy, pero muy poquito! ¡Sí, escapamos! Y se abrió la puerta de la muerte. Bueno, ¿por qué es la muerte? No tengo ni idea. Pero bueno, se abrió la puerta de la muerte y ahora sí llegó el momento de combatir contra Betty. ¡Ey, Betty! No, mentira, mentira. Mejor me voy a mi caseta. ¡Mentira! Hay que ser valiente. Ven, Betty. Ven a mí. Yo te elijo. ¿Qué pasó? Me acaba de mandar a dormir, chicos, Betty. De verdad, no puede ser. No toqué nada. Me acaba de estafar, pero ese no es Betty. ¡Ese es Beto! ¿What? La pareja de Betty. Eso tiene sentido para mí. ¡Ah! ¡El conserje! Ok, vamos a dispararle. ¿Qué le estoy disparando? ¡Papas! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Guarda con Beto! ¡Guarda con Beto, chicos! ¡Uy, pobrecito Beto! Creo que acaba de explotar en 800.000 pedazos. ¡Pobrecito Beto! Bueno, en realidad no, chicos. Me tenía acá, me quería atacar. Yo no le estaba haciendo nada y me quería agarrar y llevar otra vez a la jaula de la guardería. Poner las letras correctas en un tablero de alfileres. Ok, vamos a poner las letras correctas en un tablero de alfileres. ¡Ah, acá está! La C. Ahora sí, vamos a poner la C en el tablero. ¡Tun, tun, tun! Tablero, tablero, tablero. ¡Oh, no me deja poner, chicos! ¡No me deja poner! No miran qué tengo que poner acá. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ven acá, chicos! Yo estaba haciendo cualquier cosa. Ahora sí, la A. ¿Dónde está la A? Perfecto, dale que llegamos. Y... ¡Toma! Pusimos la A. Y ahora queda la B. Con la B. ¡No, no! Acabo de agarrarla C. Vamos, vamos otra vez. Agarrarla B. Chicos, ¿dónde está la B? Estoy súper perdido. ¡Parezco un burro! ¡Oh, burro! ¡Y ponemos la B! ¡Perfecto! Se acaba de desbloquear la puerta mágica. ¿Y Betty? ¿Betty? ¿Dónde está Betty, chicos? ¿Dónde está Betty? Tengo demasiado miedo. Yo sigo agarrando teléfonos. No sé para qué. Pero, ¿Betty? ¡Ah, ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! No, mentira, no viene. Vamos a ver si podemos escaparnos, chicos. Esta ifombra me parece sospechosa. Como si hay algún secreto acá. ¡La tubería! Allá está la flecha. Uy, qué difícil que es esto. De verdad, es demasiado largo todos estos saltos. ¡Corre, August! ¡Corre! ¡Dale, que falta muy poco! ¡Un arcoiris de los Rainbow Friends! No, ya veo que me tengo que pelear contra Blue y todos sus amigos. No, no, chicos. Entre Betty, Beto, Blue y todo Mr. Smiley. Ya tengo demasiado miedo. No puede ser. Y hablando de miedo, hablando de cosas que dan demasiado miedo, vamos a enfrentarnos a Betty, la malvada. ¡Ah, ah! ¡Mentira, Betty! ¡Mentira, mentira, mentira! Chicos, de verdad, da demasiado miedo. Miren la cara, pero me está cerrando el camino. ¡La puerta! ¡Ah, ah! ¡Las escaleras, chicos! ¡Ah! ¡Miren lo que es eso! Betty, tú no me agradas y yo te agrado. ¡Esto, yo no te agrado y tú me agradas! ¡No, mentira! ¡Vos no me agradas! Bueno, no sé cómo es. ¡Mentira, Betty, mentira! ¡Me quiero escapar, por favor! ¡Sigamos la flecha! Hay que saltar por la tubería. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Salta! ¡Ah! ¡Pensé que le erraba! ¡Mírenle la cara, chicos! ¿Pero qué le pasa a esta señora? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Está súper, pero súper enojada todo el tiempo. Hola, señora Betty. ¿Necesitas una crema como para arrugas? ¡Ah! Me acaba de comer. Ok, y ahora, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir de apretar un botón. Ok, apretar el botón para que se abra y después... ¡No puede ser! ¡No puede ser! Chicos, me hice todo el recorrido y me olvidé de abrir la puerta. ¡Ah! Ahora sí, se abrió. No puede ser. Chicos, esta niñera malvada, de verdad. No quiero estar más con ella. Me quiero ir. Niñera malvada. Pero cuando uno dice niñera, se imagina a alguien joven o algo así. Pero no, es la vieja niñera malvada. ¡Auch! Eso me dio. Sigamos escapando. Basta de niñera. Basta de vieja. Basta de todo. Si no, que me quiero ir a mi casa. Ok, chicos. Este nivel está un poquito complicado. Estamos otra vez en las alcantarillas. Todo tuberías. De verdad, no lo puedo creer. Vamos, ahora tubo rojo, tubo rojo, tubo gris y a saltar por los cuadrados. Y creo que ya nos podemos escapar, ¿no? Ya es demasiado largo este hobby. Como que no quiero saber más nada. Sí, veo un botón. Este botón va a hacer explotar todo en 800.000 pedazos. ¿Qué se abrió? ¿Qué se activó, chicos? Ah, la ventilación. Perfecto. Bien, bien, bien. Me sirvió. Eso sí que fue muy inteligente. ¡No! Eso sí que no fue muy inteligente. Sigamos, sigamos, sigamos. Vamos ahora sí. Por la izquierda, derecha, izquierda. Llegamos al lugar y... No, llegamos, chicos. De verdad, me quiero ir. Usa las tablas de metal para cruzar. Ay, odio estos niveles, de verdad. Siempre hay que usar 800.000 tablas. Hay que ir y volver, agarrar, ir y volver, agarrar, ir y volver, agarrar. Después de 800.000 años, vamos a poner la última tabla y... Sí, somos libres. Espero no morir acá porque voy a tener que hacerlo en las tablas todo de vuelta. Y esto... Me morí. Sí, ahora sí, estamos al aire libre. Abrimos la puerta y... Sí, llegamos. Encontramos... Ah, si encontramos 10 teléfonos, podíamos meternos acá adentro. No puede ser. ¿Cuántos teléfonos encontramos? Quiero que dejen en los comentarios si ustedes saben cuántos teléfonos encontramos. Y si adivinan, van a tener 7 años de buena suerte. Ok, Mr. Betty, llegó el momento de pelear vos y yo contra el mundo. Mentira, vos y yo contra el mundo, no. Todo el mundo y yo, o no. Todo el mundo y vos contra mí solo. ¡Ah, me sacó vida! Eso es trampa, señora Betty. Vos estás con un robot gigante. Me acabo de tirar una papa, chicos. Me acabo de tirar una papa. Ahí está. Guarda. Bien, bien, bien. Aguón, bien. Dale que ya lo veremos. ¡Muele! ¡Maldito monstruo! ¡Uy, pobrecita! Acaba de flotar en 800.000 pedazos. Y ahora sí creo que ya nos podemos escapar de la guardería. Agustito, bebé, escapándoles de la guardería. ¡Adiós, mundo cruel! ¡Ojo, ojo! Agustito, bebé, volviendo a la guardería. Ahora sí que agarro el teléfono, me voy. ¡Adiós, mundo cruel! Eh, digo, ¡adiós, guardería horrible! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Amén, hermano! ¡Chao! Unos minutos más tarde. ¿Eh? ¿Dónde estoy, chicos? ¿Dónde estoy? ¡No puede ser! ¡Estoy encerrado otra vez en la guardería! ¡Lo único que me faltaba! Creo que esa camioneta no debería haberme subido. Pero bueno, chicos, quiero que dejen muchísimos like, comenten, suscribanse al canal. La verdad que estuvo demasiado bueno el lobby. Nos pudimos escapar de la niñera malvada, de la niñera vieja, fea y malvada, de Mr. Beto y el señor... Este, chicos, ¿qué está pasando? No, no, chicos, este bebé viejo no tiene nada que ver. Pero bueno, ahora sí nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!